¿Qué me dirán tus ojos cuando me estás mirando? Te noto diferente cuando me estás besando ¿Qué pensarás de mí? Quisiera adivinarlo Y así poder saber si en verdad me estás amando ¿Por qué tengo una duda aquí en mi pecho? Presiento que tú quieres ignorarme Y cuando yo a tus labios doy un beso Yo siento que me besas por besarme Y cuando yo a tus labios doy un beso Yo siento que me besas por besarme Si estás pensando en otro no vayas a engañarme Piénsalo bien y dime si quieres olvidarme No me digas mentiras que voy a molestarme Entonces voy a odiarte después de tanto amarte Porque tengo una duda aquí en mi pecho Presiento que tú quieres ignorarme Y cuando yo a tus labios doy un beso Yo siento que me besas por besarme Y cuando yo a tus labios doy un beso Yo siento que me besas por besarme Mi asistente Y cuando yo a tus labios doy un beso Y cuando yo a tus labios doy un beso Yo siento que me besas por besarme ¡Gracias!